Un minuto. Double kill. Yes! Three down! Ah, no. Hay rayos. Voy a tomar por culo. Voy a tomar por culo. Va a coger life. He escuché. What a vierge. Buah, le he reventado al pobre Bueno, cuando esto quiera irse ¿Quién me ha dejado pillar la mierda hasta que gira? ¿Quién me ha dejado pillar la mierda hasta que gira? ¿Quién me ha dejado pillar la mierda hasta que gira la mierda hasta que gira la mierda? No sé qué ha pasado, ni dónde está el último Buah, ¿no? Buah 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 Buah